bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias cap estamos nuevamente después de unos días y sin subir nada también un tema primero que no no había mucho material y bueno uno también estudia así que que bueno está se complica entre todo pero pero bueno hoy estamos acá para hacer la previa como todas las semanas con todos los días antes de los partidos la previa de lo que va a ser peñarol wonders en cancha de wonder mañana va a ser 20 20 horas con 15 y bueno y esperando una nueva victoria pero no antes de entrar en lo que es el transcurso del vídeo y el tema vamos a saludar al queridísimo míster como está mister todo bien que te encuentres bien yo como verás estoy un poco golpeado me era mentira me salió un famoso herpes en el labio tengo el paso tengo la defensa baja viste eso te sale para tener la defensa baja pasa por miliano y caja el macho y se mandan cagada y quien paga la y quien tiene secuela y yo y los hincha y claro bueno que peñarol que tiene un empate donde prácticamente no pateó al arco y donde fue estafado al final se hicieron todas las letras pero bueno hay que dejar atrás eso y hay que enfocarse lo que va a ser el partido de mañana donde creo que peñarol es el gran favorito primero por un tema de juego y porque es el grande y porque ya demostró lo que puede hacer en la ofensiva más allá de que no tenemos a facundo torres que ya aprovecho y te dejo un comentario que le gustó de manera espectacular creo que le dio todo lo que le faltaba uruguay un uruguay que de verdad avaro el maestro tabárez ya está yo creo que ya hace tiempo que llegó a su fin pero bueno como es un tema delicado viste porque hay mucha gente está muy dividida mucha gente que dice no pero que agradecer yo para mí está todo bien pero llega un momento que ya está tenés que hacerte un lado como te pongo el caso de cómo le fue el cebolla o lo lo que llegó un momento que ya estaba lo quiere mucho todo lo que quiera pero ya está cumplió su ciclo de exactamente yo creo que el maestro tabárez cumplió su ciclo pero bueno entrándolo del facundo torres es un jugador que está cantado que vamos a perder para la comamérica porque así como fue el primer cambio de tabárez creo que lo va a hacer también en lo que es la comamérica y por qué no también de titular y bueno ya vayanse haciendo la idea de que pagando torres lleva la apertura casi no lo juega y si no se va entró al partido y yo creo que fue el mejor si no fue el mejor está ahí 2 2 3 mejor el partido ninguno hizo mérito como para para decir que haya sido el mejor de los que estaban en el 11 y en lo que entraron sólo sólo pagando torres sacándome la camiseta te digo fue algo distinto y me entró me gustó esa confianza con la que entró viste tenés a suave delante la pelota y no le dio miedo a la pelota encargo y cuando tuvo que pegarle tuvo que pegarle no llegó al arco rebotó todo lo que quiera pero le pegó la del tiro libre capaz que me parece que tuvo una decisión correcta pero así todo demuestra la confianza el hambre que tiene de romperla que no le importa nada si esté jugando en la selección debute en un mundial le chupa todo un huevo al tipo la agarra y le queda pintada a la celeste también le queda pintada le queda pintadita pero bueno entrando en lo que es el partido yo creo que va a ser un partido donde peñarol va a manejar el trámite del juego cuando lo puede llegar a complicar porque es un equipo que si bien no cuenta con un gran despliegue futbolístico tiene un técnico que ya lleva año y poco dirigiéndolo como como los carreños y bueno y tiene jugadores interesantes no tiene poder como cual liata es uno uno de los mejores enganches uruguayo tiene jugadores en el medio como veglio como méndez que son clave en la distribución y la marca y el juvenil que pasó por peñarol este dios hernández y hernández también que fue titular en todos los partidos que ha jugado ahora en la apertura y fue sorpresa el campeonato pasado entrando y teniendo muy buenos minutos un juvenil que no tuvo oportunidad de pelearol como tantos pero yo creo que se desperdició porque yo lo conocí allá en juveniles y le da la sensación de que iba a llegar perfectamente a primera y bueno es un juego que tiene una muy buena gambeta y tiene este buen último pase y la verdad tiene velocidad y es desequilibrarse por la banda del medio donde lo ponga creo que obviamente le falta el tema de la toma de decisiones por lo que es siempre cualquier juvenil pero es un jugador a temer es desequilibrante si es muy desequilibrante para pasar de ser joven fútbol uruguayo tienen cuentan con delanteros que a mí en principio no me dan gran miedo no pero así que los tenga que decir tengo que respetarlo como me va a ayudar que son méndez tiene a rivero el argentino grande y tiene a renzo lópez un jugador que llega de plaza pero la verdad te digo no me genera gran preocupación eso porque no son de hacer muchos goles capaz que el más temible de alguna manera es rivero wonder es uno de los equipos que menos goles hizo en lo que va a la apertura también son dos goles no más ganó dos partidos por 1 a 0 le ganó a boston rivero 1 a 0 con gol de rivero empató con plaza y ahora le ganó a rentista le ganó 1 a 0 con gol de renzo lópez ese mismo pero sinceramente yo sí y empató con mal donado 0 a 0 eva con mal donado con mal donado que puso juego en línea de 3 de ese partido si tiene fue los agueros que me gustó me gustó bastante en el tema de anubio el año pasado que es monzón me parece un agueros rápido a tener en cuenta pero se lo terminó quedando wanders a préstamo y bueno es un salario que es rápida es a echarle el ojo pero la verdad te digo yo a wander no le veo grandes flores no le veo no le veo mañana por donde pueda lastimar a peñarol de esa manera así futbolísticamente creo que está por encima yo lo que veo es que peñarol te va de un extremo a otro en un partido te hace cinco goles te genera 10 situaciones de gol y al siguiente no patea al ar no patea al ar juega bien toca lindo tiene un buen control de pelotas igual también maneja 30 de los hilos con este partido que decir que no pateamos al arco jugamos con otro equipo igual si jugamos con otro equipo pero yo creo que en las titulares tenía tres jugadores menos y los tres más importantes del plantel no está claro que las bajas son bajas o sea por algo para los titulares pero lo que digo es que yo no creo creo que nada justifica que no hayamos partido al arco eso es injustificable el partido pasado un precisiones capaz que la ría del error en cambio yo no hubiera sacado ese pelini pero pero bueno son cosas también de partido son lecturas de cada uno capaz que él vio otra posibilidad que nosotros no estábamos viendo viceversa pero lo que veo que peñarol como que pasa la mitad la cancha si no tiene uno que la agarre y rompa línea no nos llega no es que rompa línea sino que el último pase o que de un pase filtrado pasa entre línea eso lo que he notado que falta más ahora que no está facundo torres yo te lo voy a ponerle que te desequilibria con su regate pero momento de culminar la jugada o rematar al arco o dar un pase ahí es cuando se le complica a olivera yo creo una cosa y mañana de una de las claves del partido va a estar donde juega ese pelín y juega con dos volantes atrás y él siendo el enlace pero él va a ser más de lo mismo va a ser el peñarol que vimos con fénix y el peñarol que vimos con plaza si se pedí ni juega en el doble 5 como lo hizo como torriver y el que juega el enlace en la punta es otro más en ofensiva davila si en este caso es la única que tiene una semana y poco entrenamiento parece que ya está apto ya adquirió minutos el miércoles así que creo que está bien si vos si pone a dávila y se pelín y lo ponen el doble 5 bueno ahí te digo que que va a ser otra cosa del partido que se va a aprovechar mucho más la velocidad de cristiano libera la velocidad de canovio y que el canario no va a estar tan solo va a estar más acompañado y se pelinia acompañando atrás lo que puede ser pase filtrado cambio de frente junto con trindade que maneja bien la pelota y decir algo que no se puede discutir a trindade que tiene una precisión de paso y manejo de pelota que creo que hoy ninguno de los del medio te lo da y te dio más poniéndolo por encima hasta de gargano me parece me parece que cuando trindade agarró la pelota la controlan muy bien siempre es un pase seguro ahora cuando trindade no está seguro olvidate para los 555 pelotas pero igual así todo creo que ha levantado mucho es uno de los puntos altos desde d de este momento del peñón de la riera de lo que fue la victoria con corinthia entonces esa seguilla de partidos con muy buen nivel pero ahora la clave va a estar ahí yo creo que es un simple cambio para mí es de pelini más atrás y poner a dávila con el canario parece que no más ofensivo no poner dos acciones marca marca también puede está creo que no me acuerdo hace cuántos días capaz está entrenando muy poquito el miércoles está entrenando máximo alonso que no creo que es más posible a dávila que más no no máximo en el subtitular no lo veo pero lo que te digo es que casi si no recambio y bueno y en el banco primero va a tener a nicolás garcía nicolás garcía y nicolás garcía no va a tener absolutamente más nada se va a tener probablemente así y sí porque no hay nada no entra a dávila hasta la dávila y mechoso mechoso pero la verdad yo no tengo mucha confianza capaz que entran de cierra la boca ojalá no porque sería otro otro juventud que se destape pero bueno la verdad que no 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 sé cómo el tema de lo que es el banco me parece lo van a tener que resolver los que están adentro del 11 al partido porque si no se va a complicar la que veo más que nada en ofensiva si a los 70 pero no está ganando se le va a complicar el partido y además que wonder es un equipo que ha jugado los tres partidos estos y no recibió goles todavía no recibió eso es el único equipo que no recibió ningún gol tiene un muy buen gole que crees que en su momento sonó para reforzar al peñarol pero al final no se terminó dando pero es un muy buen arquero que tapa etapa es una de las características de esa etapa eso es o sea que más ropa viste al lado del arco de la etapa y bueno y como te digo tiene un buen doble 5 que es mende con veglio veglio volvió a la lesión es un jugador que tiene buen despliegue que llega que por lo general tiene buena entrega de pelota y bueno y mende que ya sabemos lo que es no yo creo que mende muchos lo han pedido para peñarol un 5 como como de las características del medio de peñarol pero bueno es un juvenil que obviamente los cuadros más chicos lo quieren cotizar y peñarol no está dispuesto a pagar lo que piden porque te piden una fortuna y después te lo venden por dos pesos a un cuadro de portugal es lo mismo pero bueno tiene todo ese mende también tiene tiene un juego sucio y tiene buen manejo pelota así que hay que tener cuidado mucha de la clave de este partido para destrabar yo creo que va a estar en el medio lo que puede hacer ceppellini contra tindade y bueno y si ellos están ayudados en el medio quien gana el medio me parece que va a llevar el ritmo del partido pero pero bueno habrá que ver mañana si te quiero el vuelve a la victoria otra cosa es el tema que jugamos en el estadio de ellos que en los últimos cinco partidos peñarol hizo solamente siete puntos de 15 probables de 25 y bueno nos recibimos siete goles e hicimos siete y del actual plantel solamente considerando los últimos cinco partidos solamente torres fue el único que le pudo hacer un gol en ese estadio aguando que hoy no me acuerdo ante él porque está en la selección no te acordás un partido en el viera hace unos años ya la robada que nos metió cuña en ese partido te acordás los penales no cobrado y el 4 a 1 puede ser el 4 a 1 penales claro no cobrado dos penales no cobrado pero te digo claritos gastón rodríguez jugando para wander sí 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 un par de goles uno dos goles pero penales claritos no cobrados bueno para que sea la verdad que ojalá que mañana no no pase nada parecido creo que los jueces van a estar ahí en la cuerda floja no tengo la cuerda floja mañana pero en la lupa arriba de ellos cada decisión va a pesar por eso hay que yo creo que hay que meter un juez que sepa manejar al partido porque se le puede ir ya viene bastante caliente con los árbitros y yo no dudo que si mañana en una jugada polémica pero se pique todo pero te digo que se trata rubio lo saca a pasear de la oreja por toda la cancha después pero bueno no sé vamos a ver qué pasa vamos cerrando por acá espero que les guste el vídeo comenten nos ahí todos todos los que lo que quieran sobre sobre este partido como se puede dar y y a antes de cerrar la predicción la predicción yo lo veo como un partido así como resultado peleado y lo veo más un 1 a 1 que 1 a 1 el resultado iguales autores de los goles quiero que ganen obviamente no pero la veo complicada así que 1 a 1 y igual de canarias faltos 2 a 0 2 0 peguero la nota en el primer tiempo en el segundo wonder se tira arriba para intentar empatarlo y lo liquida y al de contra los full línea goles de christian olivera como como ganar que un gol ojalá que del canario pero no veo un gol del canario en este partido cristian olivera y davila vamos a darle a davila vamos a darle a davila que hizo un golazo por por copa libertadores con liverpool si porque no capaz que te la sarta en un ángulo 2 a 0 goles de cristian olivera goles de ávila nos vamos espero que les guste el vídeo y ahí yo Gracias.